Bueno, hola a todos y a todas chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis chavales? Hola, soy Carmen1994, ¿qué tal chavales? ¿Cómo estamos? Al parecer ya finalmente, por fin, por fin, de los por fines, se ha anunciado la fecha definitiva de la compatibilidad de Pokémon Home con Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura y es que dicen que la fecha y hora prevista serán el martes 30 de mayo de 2023, o sea, a las 12 de la noche del martes al, no, sí, del martes al miércoles, o sea, no, del lunes 29 al 30, martes, ¿de acuerdo? Porque han dicho, así lo han requerido, así lo han mencionado, que la actualización, o sea, el mantenimiento empezará el 29 de mayo, ¿de acuerdo? Y durará hasta el 30 de mayo, no obstante, dicen que algunas personas al azar podrían llegarles la compatibilidad el 31 de mayo, ¿vale? ¿de acuerdo? Pero vamos, ya está confirmado que llegará la compatibilidad la próxima semana. Aquí dice, fecha y hora prevista para el fin del mantenimiento, martes 30 de mayo de 2023 a las 6 de la mañana. Aquí pone, nota, para evitar que se sobrecargue el servidor, se utilizará los usuarios para volver a iniciar sesión de forma escalonada, como muy tarde el mantenimiento terminará el miércoles 25 de mayo de 2023 a las 6 de la mañana. Vale, esto quiere decir que estaba previsto que la compatibilidad de Pokémon Home con Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura iba a ser el 25 de mayo, pero bueno, lo retrasaron porque no habían dado explicación que había sido una broma. Otros están diciendo o especulando que podría ser por un bug de las últimas teras incursiones de Colmilargo y Ferrodada. También el evento de teras incursiones de Delfox había sido cancelado, pero me parece que se ha vuelto a activar de nuevo. Que dice, repercusiones tanto la versión para Nintendo Switch como la versión para dispositivos móviles de Pokémon Home no estarán disponibles durante la labor de mantenimiento. Una vez concluida se deberá actualizar la versión 3.0.0 de Pokémon Home para Nintendo Switch. Una vez concluida se deberá actualizar la versión 3.0.0 de Pokémon Home para dispositivos móviles. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Por aquí. Vale, esto es un cambio de la compatibilidad de versión para algunos dispositivos móviles de Pokémon Home que pierden totalmente la compatibilidad. Android 6, iOS 12 y iOS 13. Y bueno, así lo han anunciado esta mañana barra madrugada, ¿de acuerdo? Así que ya, ya por fin, de los porfines, ya vamos a tener la próxima semana la compatibilidad de Pokémon Home con novena generación, con Paldeja, ¿de acuerdo? Aquí pone 30 de mayo, Pokémon, tatatata, así lo han dicho las cuentas oficiales, sobre todo las japonesas, la original. Bueno, sí, ya saben. Así que, bueno, ya tenemos fecha confirmada por fin de la compatibilidad de Pokémon Home con Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura, ¿vale? Así que os dejo esta pantallita. Y bueno, así que ya saben, después de dicho mantenimiento habrá que actualizar ambos dispositivos, tanto Pokémon Home, la aplicación de Pokémon Home para Nintendo Switch y también la aplicación, la app de Pokémon Home para dispositivos móviles, ya sea Android e iOS, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, da gusto, ¿no? Da gusto levantarse por la mañana o llegar del trabajo o de donde sea y encontrarte con esta súper noticia, ¿no? Que ya está por fin ya la confirmación de la compatibilidad de Pokémon Home con Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura. Porque, hombre, lo que nos hicieron fue muy feo, ya tantos meses esperando, que dijeron a principios de año, de 2023, que iba a tener la compatibilidad. Hombre, esto no es normal, vamos, no era normal, vamos, nos hicieron feo, vamos, horrible, eso no se hace. Eso no se hace jugar así con las ilusiones de la gente, de las personas, que digan una fecha y que luego, 24 horas después o al día siguiente, digan que fue una broma o mentira, eso no se hace. Hombre, ya era hora de que se nos recompensara, ¿no? Después de tanto tiempo de espera, pero al final ya la tenemos. Así que nada, chicos, ahora sí que me pido, de verdad, que me enrollo más que una persiana. Un saludo grande y fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo que hagan. Adiós, chavales. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.